Bien, vamos a un tema súper importante. El gobierno ha presentado el plan Saludablemente que busca atender los problemas mentales y psicológicos que puedan surgir a raíz del confinamiento. Para ello, se ha habilitado un hospital digital donde psicólogos y equipos especializados van a entregar tratamiento a distancia para quienes lo requieran. Vamos a profundizar en el aporte de esta iniciativa junto a Jorge Ramírez, el exdirector del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y presidente del capítulo médico del SAMU Metropolitano. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, Carla. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, parto preguntándote por tu mirada y que se implemente un plan en este sentido orientado a la salud mental, que en Chile no es algo que solo hoy esté bastante complicado y muchas veces con un mal diagnóstico. Tenemos mala salud mental en general, pero con la pandemia obviamente esto se agudiza. ¿Qué te parece que se implementa este plan? Me parece súper necesario. Creo que es importante inicialmente destacar que existe una diferencia entre el concepto amplio de salud mental y la ausencia de enfermedades. No es lo mismo. Un plan de salud mental se hace necesario para la población general en estos momentos en que la gran parte de la gente está sometido a un estrés que es bien profundo y que es bien sostenido en el tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver tanto a corto como a mediano y largo plazo dos situaciones. Una que tiene que ver con el aumento de la prevalencia, es decir, de la cantidad de personas que están con algún trastorno de salud mental y eso va a repercutir necesariamente en la atención de salud mental en el sistema de atención de salud. Y por otro lado, vamos a tener impactos que si bien no van a repercutir en el sistema de salud, van a repercutir en la calidad de vida de las relaciones familiares, laborales de toda la población. Por lo tanto, un plan en ese sentido parece una muy buena noticia. Y un plan de este tipo, no sé cuáles pueden ser las limitantes o también las oportunidades que se abren cuando se tiene que trabajar a distancia porque cuando la gente busca ayuda de un profesional, va un psicólogo, va un psiquiatra, generalmente las terapias son presenciales, muchas veces se dice, nos miramos a los ojos, hay como aquí el tema de la confianza es súper relevante. ¿Cómo funciona esto a distancia? ¿Puede ser igual de efectivo, tú crees? Efectivamente estamos presenciando un momento en que muchas de las situaciones y entre ellas la atención de salud mental forzadamente y de una manera, yo diría, como violenta rápidamente, han pasado a ser virtuales como esta interacción que estamos teniendo en estos momentos. Existe evidencia previo a la pandemia que lo que se conoce con el amplio concepto de telemedicina pudiera llegar a funcionar en algunos aspectos de manera similar a la medicina habitual, cara a cara. En el aspecto de la atención psicológica y psiquiátrica es un poco más delicado y hay menos evidencia, pero resulta absolutamente indispensable el apoyo a través de estos medios durante este tiempo. Habrá que evaluar si después a largo plazo, es decir, cuando ya no tengamos la amenaza de la pandemia vigente, estos sistemas van a seguir teniendo el nivel de preponderancia que tienen actualmente. Eso será una discusión posterior. Pero efectivamente hay un nivel de efectividad que debe ser utilizado al menos en el corto plazo. Ahora, para que esto funcione, ¿qué debe cautelar? Yo te hablaba recién de la confianza. Yo me imagino que la confidencialidad, el sentir que, bueno, me van a atender, pero vamos a estar en una sesión privada donde yo voy a poder contar aspectos de mi vida que son sensibles. ¿Cómo se implementa algo como esto? Claro, yo... Existen protocolos que se han acelerado en el último tiempo para todas las atenciones médicas en general que tienen que ver con el uso de servidores adecuados, no puede ser una llamada cualquiera. La conexión entre el médico o el profesional de salud y el paciente mantiene criterios y compromisos de confidencialidad respecto a lo que se ve y se comenta ahí. Hay algunas otras recomendaciones que tienen que ver con el buscar un lugar tranquilo y donde no haya interacción con otras personas de la casa. La mayoría de las personas están en la casa como para poder mantener una buena comunicación médico-paciente en este caso. Creo que lo importante de la confianza y la relación humana en esta relación médico-paciente se va a tener que construir a través de nuevos medios, pero va a seguir las mismas directrices que se utilizaban antiguamente. Es algo que no necesariamente está escrito en un protocolo, es algo que se construye con el tiempo la confianza. Jorge, ¿crees tú que se va a alcanzar a dar abasto para la demanda que puede tener gente respecto de tratamientos de salud mental en una pandemia como esta? Te lo pregunto porque creo que es un gran ámbito y hay una gran afectación en distintos niveles, por supuesto, pero mucha, mucha gente dice me siento estresado, tengo miedo, me asusta el futuro, ¿qué va a pasar? Siento como la presencia de la muerte o la posibilidad de la muerte en mí o en mis seres queridos mucho más cercana. Hoy día tengo la impresión de que todos estamos muy estresados con lo que está ocurriendo y no sé cuántos profesionales se requieren, cuántas atenciones se van a necesitar y si se va a poder dar abasto. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros sabemos por experiencias previas de situaciones de emergencia o de catástrofe o incluso pandemias similares que no han llegado a nuestro territorio que efectivamente hay una gran presión sobre la población general y en particular sobre algunas poblaciones como los trabajadores de la salud en el momento en que se está desarrollando el problema. Pero lo que se ha estudiado es que una vez que la amenaza latente o evidente la cobertura de los medios o la atención de la opinión popular ya se pierde sobre eso hay una segunda ola de problemas que tiene que ver con los problemas que no se atendieron en ese momento porque estaba todo concentrado como está pasando ahora en la atención de los pacientes con COVID-19 y por lo tanto a largo plazo existe una demanda que está contenida y que vamos a ver en los próximos meses junto a una disminución de la oferta probablemente de personas que puedan dar esta atención por el ausentismo por licencias prolongadas en los trabajadores de la salud entonces por decirlo en términos económicos se va a producir un desbalance en que va a haber un aumento de la demanda de las personas por patologías psiquiátricas y por otros problemas ligados a la salud mental y por otro lado va a haber una disminución de la oferta de las personas y los centros de salud que puedan dar atención a eso nosotros estamos llevando adelante un estudio a nivel mundial con los trabajadores de la salud en específico para estudiar el impacto de la pandemia en estos trabajadores y lo estamos iniciando en Chile ya hace algunas semanas y tenemos algunos resultados muy preliminares de lugares que ya han iniciado las encuestas y el seguimiento a los trabajadores de la salud en que por ejemplo en lugares como Italia o España el aumento en los trabajadores de la salud de patologías de salud mental severas que habitualmente rondan menos del 1% es un 0,5% en los trabajadores de la salud se podría aumentar incluso hasta 10 o 15 veces por lo tanto esos trabajadores de la salud probablemente no van a dar abasto claro que importante este tema porque ellos son los que están más expuestos por cierto hay gente que está viviendo una situación de estrés cotidiano muy alto y uno tiende a pensar bueno los trabajadores de salud lo tienen incorporado se han preparado han estudiado para este tipo de situaciones para salvarle la vida a otros pero la verdad es que esta pandemia sobrepasa cualquier límite y cualquier realidad anterior me imagino que eso que ustedes constatan en el mundo fácilmente se va a reproducir en Chile y me imagino que ya deben tener algunas alertas o no no sé si hoy día les toca lidiar con funcionarios de la salud que estén altamente estresados sí por supuesto claro nosotros no tenemos ningún elemento como para pensar que en Chile pudiera ser distinto lo más probable es que los hallazgos del estudio confirmen esto y muchos otros hallazgos que tienen que ver por ejemplo con que al entrevistar a las personas con algunos instrumentos uno determina que tienen cierto nivel de riesgo pero esas mismas personas no consideran que requieran ayuda y está un poco obligado a lo que tú dices que se asume por la población general y también por los mismos trabajadores de la salud que uno estaría preparado de alguna manera casi mágica como para lidiar con esto que nos sobrepasa a todos los trabajadores de la salud es bueno hacer esta precisión efectivamente hay un grupo que está trabajando con los pacientes infectados y hay un temor a infectarse a infectar a la familia pero también en el resto del sistema de salud se provocan presiones tremendas por ejemplo las personas que no trabajaban con pacientes infecciosos antes están en la incertidumbre si van a tener que hacerlo o al mismo tiempo están sin trabajo porque todas las fuerzas del sistema de salud se han orientado para enfrentar la parte aguda de esta pandemia hay mucha gente que no trabaja en los lugares clínicos en atención de pacientes pero hay gente de los auxiliares que colaboran con el aseo con el orden con el traslado de muestras etcétera todo el sistema de salud está siendo sometido a una prueba para la cual yo diría responsablemente nadie estaba preparado y por lo tanto nosotros esperamos tanto en el resultado de los estudios como en lo que vamos a ver en los próximos meses un alza en los problemas de salud mental actual y a mediano plazo en los trabajadores de la salud tú me preguntabas por alertas yo también trabajo en el sistema de ambulancias metropolitano en santiago y se interactúa ahí con toda la red de urgencia con las camas críticas y efectivamente uno puede notar y esto es evidentemente una percepción una alteración en la relación entre los trabajadores entre los colegas entre las distintas unidades que se hace muy tensa y muy difícil y muy difícil de llevar muchas personas con aumento de su estrés con crisis de ansiedad llanto por lo que está sucediendo en las urgencias en las calles en los domicilios de las personas se ven situaciones dramáticas para lo cual la mayoría de nosotros no está preparado y requiere una atención especial bien pues Jorge te queremos agradecer es un tema tremendamente relevante es como algo que va muy aparejado a la crisis sanitaria económica social y que deriva también en esta crisis que puede ser psicológica y emocional vamos a quedarnos atentos a como se implementa este programa muchísimas gracias a que tengas un buen día un buen día ¡Gracias!